Hola, volvemos al Tigre a ver la última parte de la nota con Gisela Duque. Vamos a verlo. Los varones tienen mucho esta cosa, vos ves el palco, ves la foto y ves el entrenador, el preparador físico y la mujer por ahí. En las mujeres pasa también eso, de que el hombre la acompaña a ella? Muy pocos casos. ¿A vos te han tocado? ¿Te han acompañado? Hoy en día no. Fernando pudo viajar dos veces y al mismo torneo porque estaba justo en su vacación. ¿En Madrid estuvo o no? Bueno, en Madrid sí porque vivimos ahí y después fue a un torneo nomás que pudo ir, pero no, generalmente no porque, bueno, no tiene esa libertad para viajar donde él quiere. En las mujeres hay casos muy puntuales, por ejemplo, Kim Kleisters que viaja con su marido, con su hija también. Yo soy muy familiera y mi sueño es tener hijos, tener una familia numerosa. ¿Te ves con muchos? Sí, me encantaría tener muchos. Pero bueno, es algo que todavía no va a pasar y en el momento que lo sienta y que tenga muchas ganas, ahí creo que va a ser el momento que diga, bueno, no voy a jugar más porque después tengo ganas de ser mamá. Vos nos contás, tenés como una relación especial con tu sobrino. Sí, igualmente creo que todos los tíos tenemos una relación especial con nuestro sobrino. Yo soy muy pegada, bueno, ahora los tres, porque antes era UMA solamente, cuando tiene tres años, pero bueno, acaban de llegar dos nuevos integrantes de la familia y estoy muy contenta. Tuve la posibilidad de dedicarle uno de mis partidos en Rolanga Rosa a ellos y bueno, fue muy lindo. ¿Te sacaste una balderita? Sí, porque bueno, ellos habían nacido el día anterior y para mí fue un momento muy especial. Y siempre fui muy familiera y sentía que era un momento muy especial para estar acá con ellos. Te tocó viajar ya con tu hermano, con UMA, mamadera, a nivel familiar. ¿Cómo es la diferencia de haber viajado solo con Ale al principio y de repente mirar una habitación y que sean cuatro? Ah, es mucho más lindo. ¿Ah, sí? ¿Te sentís? Sí, yo sí, para mí sí. No sé si para él, él por ahí va a estar un poco más estresado. Es un poquito más de trabajo. Muchas mujeres, Ale, dejáte echar. Para mí es perfecto, salgo de la cancha, tengo a mis sobrinos. Eso se los permite un poco esta relación como mezclada y cruzada, es decir, es mi entrenador, pero aparte es mi hermano y disfruto de sus hijos, ¿no? Como los hijos de mi entrenador, son mis sobrinos. Sí, para nosotros te digo que es bárbaro porque aparte de llevarnos bien adentro de la cancha, de tener ese respeto porque si él me tiene que hablar, no hablar mal, pero decir, mirá, así no va, me lo dice y yo lo mismo lo respeto a él como mi entrenador, no lo veo como un hermano adentro de la cancha. Entonces creo que por eso duramos tantos años. Gracias por recibirnos, por la academia, por la iniciativa, eso también habla. Bueno, querer transmitir un poco todo lo que vas recaudando a nivel de información, así que te felicito por eso también. Bueno, gracias, Martín. Gracias a ustedes. Nueva. Mostrame, mostrame la suela de zapatillos. Nueva. Estos son zapatillas de pasto. Tienen como puntitos. Acá voy a pisar una mierda. A ver. No, eso es pasto. Nicolás Almagro. Nico. Aquí, dime. ¿Cómo entes en pasto? En pasto, espectacular. ¿Tenés victoria ya en pasto? Obvio. ¿Contra? Contra Marcelo Granoyers. ¿El año pasado? El año pasado. ¿Y este año con quién jugás primera? Con un pico mone. ¿Duro partido tenés? Durísimo. Pero bueno, es lo que toca. Aquí el más tonto hace relojes. ¿Y qué dice el coach? El coach que mira, que está besionado. ¿Qué le pasa al coach? Esta no la di nunca. No, porque el otro día intenté explicarle cómo tenía que moverse. Mira lo que me pasó. Moraleja, moraleja. Quédate quieto. No te muevas. Quédate quieto, Nico. No te muevas, que te puedes no te muevas. Pégale fuerte desde el sitio. ¿Y tú, Martín? ¿Qué? ¿Cómo te ves en... ¿En pasto? Yo me lo veo muy bien. ¿Con qué juegas tú? Yo juego con Andújar. ¿Con Andújar? Gran partido. Gran partido conmigo. Sí. ¿Te vas a entrenar ahora? Te veo preparándote. Obvio. Bueno. Mira cómo me pongo a zapallones de pasto. Me encantan las zapallones de pasto. Son guapas, ¿eh? ¿Tú sabes para qué es el pasto? ¿Para? Para que coman las vacas. ¿Y tú sabes para qué son las vacas? ¿Para? Para que coma yo. Te desafío un set cuando quieras, ¿eh? No me faltes el respeto, ¿eh, mocoso? No, no, no. No me faltes el respeto, mocoso. Y yo no falto el respeto. Chao, Nicolás. Chao, chao, Martín. Un placer hablar contigo y con tu cámara. Igualmente. Seguimos en Wimbledon y ahora con un entrenamiento del Chucho con Prieto y Daúl. Travel Ace Assistance, asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis.